5, ISO 400 y F5.0 ¿Cómo me va a quedar esa foto sin flash? 100% negra, muy bien Eso me queda 100% negro Ahora aprendo el flash ¿De dónde me va a llegar 100% de la iluminación al sujeto? ¡El flash! Pero eso va a ser un disparo muy duro, muy feo Y nunca llega más de 2 metros detrás del sujeto Entonces tengo un sujeto súper claro Que se ve el flash muy fuerte en un fondo negro Eso es lo que le da mala fama al flash Pero ahora voy a tener una foto Con vista, 1 sobre 30 ISO 1600 Y F, imagínate que tengo un 2.8 ¿Cómo va a quedar la foto? Pues el fondo se ve Las luces de la fiesta se ven Las personas más o menos se ven Y cuando yo cuento el flash es ¡Pah! Y eso le da el toque importante de luz blanca a la piel Para que el pierno queda naranjado Y se ve el fondo Porque yo tengo 4 veces más luz por el fondo Es más Aquí tengo 4 veces más luz Aquí tengo 4 veces más luz Aquí tengo 4 veces más luz Entonces yo tengo muchísimo más luz ambiental Con estos datos que con estos datos Y cuando yo tomo mis fotos con flash Nadie dice ¡Ay, flash! No, dicen ¡Tiene! Está bien iluminado Se ve agradable La fiesta se ve El otro tupito que No se está usando lo suficiente el flash Es Modo manual del zoom del flash Eso es genial Modo manual Si tienes un flash un poquito más avanzado Puedes poner zoom ¿Cuál es el tupito que todos tienen que hacer en eventos sociales? Tomas una foto En gran angular O pones el zoom del flash Por ejemplo en el máximo que tiene ¿Qué sucede? El flash se regula el zoom Con la distancia focal de tu lente Entonces tú le pones zoom Lo escuchas Le quitas zoom Lo pones en angular Cuando tomas una foto en gran angular Asume que quieres iluminar De una esquina a la otra esquina de la imagen Pero cuando le pones el zoom En modo manual Es genial Porque yo puedo tomar la foto en gran angular Y solamente iluminar Entonces tengo todas las luces Todo el ambiente de la fiesta Con velocidad baja Que veo los colores de la fiesta Y el zoom en vez de iluminar De allá a allá En angular solamente ilumina ahí Y lo vuelves en un spot En una boda No puedes caminar desde la cámara Muy buen instrumento en el evento social ¿Qué pregunta? Gracias ¿Por qué? Gracias